La ministra de Comercio Interior, Bexi Díaz Velásquez, informó a los diputados sobre las principales transformaciones del sector y el estado del proceso de perfeccionamiento del comercio interior minorista de subordinación local. Fue el 2021 un año en el que las principales actividades estuvieron marcadas por la presencia de la COVID-19, el recrudecimiento del bloqueo y la implementación de la tarea ordenamiento. La titular del sector se refirió además a la recuperación, mantenimiento y transformación de los servicios en las bodegas y a las medidas para el reordenamiento de la red entre ellas. Durante la información ofrecida a los diputados, Díaz Velásquez mencionó medidas adoptadas en el comercio mayorista dirigidas a restablecer el sistema de trabajo con las empresas comercializadoras mayoristas para la evaluación de las ventas a las formas de gestión no estatal y potenciar las consignaciones que permiten disponer en el país de materias, materiales y equipos importados para facilitar su adquisición por los diferentes actores económicos. En el año 2022, el comercio interior tiene como prioridades implementar sistemas de trabajo de gestión de la calidad que impacten en los servicios y la inocuidad de los alimentos, consolidar los modelos de gestión y avanzar en las acciones previstas en el orden estructural, funcional, contable y financiero.